Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Así como este canal, también tengo rituales de magia. También tengo rituales de magia blanca para ti. Y firma Sindra Dark como autor de esos vídeos. Hoy tengo sobre la mesa clavo de olor. Clavel Gra. Clavel Gra. Clavel Gra. En catalán, tengo canela, tengo miel, una cuchara de madera, un rotulador lapicero, color que pinta en rojo, cerillas, papel blanco y una vela roja. Hoy te voy a enseñar cómo atraer al ser amado. Si tú tienes una pareja y por X razones ella se ha distanciado, simplemente colocarás su nombre. Si tienes una pareja y se te ha distanciado, colocamos el nombre. Si no, no colocas nombre. Si estás en busca de una pareja que te quiera un buen tiempo largo y prolongado, porque ustedes saben que en cuestiones del amor, nada está escrito que sea para siempre. Vamos a necesitar un papel blanco por los dos lados. Vamos a encender la vela roja. Si no tienes vela, si no tienes vela de este color, blanca o naranja o rosada. Si no tienes. Si tienes, roja. Que es la vela que está asociada al amor. Bien, vamos a ir paso a paso para que nos entendamos bien. Los papeles que trabajes en cualquier ritual deben ser arrancados por el lado de sus bordes. Porque así nos deshacemos de la energía de quien haya tocado ese papel antes que tú. Simplemente se rompe, se convierte el papel en una suerte de papiro, algo parecido a un papiro. Y nos queda el papel de esta forma. Una vez que has quitado la energía de otra persona, ya sea la máquina o el empleado que venda este cuaderno, este papel, tú vas a empezar a tocar el papel. No se toca. Tócalo. Cárgalo de energía. Suaviza el papel. Para que no quita fijo. Y de esta forma, estamos cargándolo nosotros, nosotras, de nuestra propia fe. Bordes, bordes y centros. Si tienes pareja y se ha ido por X razones, colocas los nombres. Si no tienes pareja y quieres que el amor llegue a ti, no colocas nada. ¿Vale? Vamos a hacer el caso de que tengo pareja y este o esta se ha ido por X razones, porque ha discutido, porque se ha peleado, porque me ha sacado los cuernos, me ha pillado, me ha encontrado, se ha molestado, qué sé yo. Queremos que vuelva a nosotros con la misma intensidad de la canela, del clavo y la dulzura de la miel. Tres ingredientes importantes y vamos a sellar este trabajo con las lágrimas de la vela que vamos a utilizar. En este caso, tengo roja. Vuelvo a repetir, si no tienes roja, vale la naranja, la rosada o la blanca. Ahora, colocamos todos los nombres completos en el centro. Ella se llama Juana Silva Solís. Solo los nombres, porque ya tengo a esta persona. Si no tengo pareja, enamorado, novia, esposo, esposa, pues no colocas nada y vas a hacer lo mismo que vamos a hacer ahora. Colocamos el nombre bien en el centro. Vamos a coger la miel, siempre con cuchara de madera. La voy a colocar de la base, no voy a coger, sino de la base, que me va a servir como un pincel para pasar por el nombre de esta persona. Miren, con un solo puñadito hemos logrado pasarle la miel encima de los nombres y apellidos. Una vez que has hecho esto, miren, yo te hago unos trabajos con todos los ingredientes de casa. Porque todos y todas tenemos casi la mayoría de los ingredientes que yo voy mostrando a lo largo de mis casi mil videos de rituales de magia. Y creo que es importante saber que la magia con pocas cosas se pueden conseguir, se pueden trabajar. Bien, vamos a coger una rama de canela y la vamos a partir. No necesita ser grande. Vamos a ver si se parte. Porque esto lo tienes que partir en el momento, ¿ah? No puede ser. Ay, ay, ay. Miren lo que te voy a pedir. Esto. Una ramita que hayas convertido en redonda, en plana. Y vas a cubrir con esa ramita el trabajo que hemos puesto aquí. Plana, miren. La he partido en la mitad y la vas a colocar en el centro. Una vez que has colocado en el centro, vas a colocar tres clavos de olor. Bueno, vas a seleccionar los tres. Este sobra. Trabajar con clavo de olor es lo mejor que puedes hacer en cuestiones de magia. Porque esto tiene un aroma que llama la atención. Y lo vas a ir pegando en los bordes de los nombres y apellidos. Miren. ¿Cómo se pega? Una vez que has pegado, lo que vas a hacer es dejar caer la lágrima de la vela. Porque tú no lloras. Tú no vas a llorar. Tú no debes llorar. Por un amor. Y vas a cubrir todos los apellidos. Y el nombre, obviamente, cubrirás canela, clavos. Y ahora sí, vas a dejar esperar. Que se seque. Este trabajo es para aquellos y aquellas que tienen una pareja y la ven alejada de ti. Por X razones. Por X razones. Cansancio. Discusiones. Algún daño que se hayan hecho. Si él o ella se ha ido, coloca su nombre y haces esto. Si no tienes a nadie al día de hoy que sientas que se ha enamorado de ti, pues no colocas nombres. Solamente haces el mismo procedimiento. Miel, canela, clavo. Y siempre sobre el papel. Hemos esperado que seque este trabajo. Y ahora sí, entra nuestra fuerza. Nuestra energía que todos y todas tenemos aquí. Aquí y aquí. Sobamos nuestras manos. Y vamos a emitir nuestra energía sobre el trabajo sin tocarlo. Nunca se toca. Si vas a imponer energía, nunca se toca. Este trabajo es un amuleto para atraer. Lo llevarás contigo en el bolso, en la cartera, en el bolsillo, en el bolsillo del pantalón, del abrigo, donde tú lo quieras. Todos los días. Lo haces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cualquier día y a cualquier hora. Yo te aconsejo a partir de las 12 de la noche. Bien. Encargamos de energía un par de minutos. Concentrándose siempre en que estás emitiendo energía tuya positiva aquí. Y vas a doblar en tres partes. Siempre mirando para ti cuando es algo que tú quieres que venga. Si no, para afuera. Si no, para el otro lado. Bien. Yo doy tres golpes. Uno. Dos. Y tres. Ahí están los tres golpes de la magia que necesitamos. Obviamente aquí sobra. Aquí falta. Todo esto es la vela. Y ahora te voy a enseñar. Vas a seguir cargando un poco más de energía el trabajo. Porque vas a sellar con más lágrimas. Cuando uno hace un trabajo de rituales, la persona deja de llorar. Por pena, lástima, dolor, enfermedad, economía, amor. Y utiliza las velas que son las que nos van a representar. Este trabajo lo voy a sellar con otro golpe de lágrima de la vela. Que me servirá de cola. De goma. Y así vamos a presionar. Para que. Este selladito. Y podamos por fin guardarlo junto a nosotros. Recuerda. Sobre el papel escribirás nombres. Porque por ejemplo se puede llamar Ana María. O nombre porque puede llamarse Juana. Este trabajo es para hombre, para mujer. No conoces sexos. Puede hacerlo un hombre para un hombre. Una mujer para una mujer. Un hombre para una mujer. O una mujer para un hombre. ¿Ok? Conservarlo siempre. Esto mantendrá a tu pareja pensando. Recordándote. Buscándote. Queriéndote. Cuando llegue el caso de estar nuevamente contigo. Escribes en el papel. El nombre si quieres recuperar al ser amado que ya tienes. No escribes nombre cuando quieres recuperar a otra o alguna persona que al sentir en tu caminar este amuleto va a llegar a ti. Gracias por seguirme. Gracias por ver mis videos. Gracias por mirar los paseos de Joselo. Gracias por mirar este nuevo trabajo en el que me voy a meter nuevamente en el de los proveedores de zapatía. Mirarlos por favor. Ayudarme de esa manera. Y a levantarse todo y toda aquella que esté enfermo, delicado y que todo, toda la oscuridad desaparecerá cuando el sol salga. Que todos los días sale para todos y todas. Mucha suerte. Bendiciones. Gracias por seguirme. Gracias por oírme. Coge mis manos que yo las tengo extendidas para ti. Hasta pronto.